¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosa de YouTube? Espero que estés pasando unas bonitas y relajantes vacaciones de mitad de año, a diferencia mía. Hoy te traigo dos noticias sabrosas y perronas, más perronas que el perrito de Deadpool. Y la primera es que como ves, en vista de que WhatsApp Plus ya es más accesible y fácil de instalar, ya me puedo dar el tiempo de crear más temas personalizados como este de Deadpool and Wolverine que estás viendo. Y lo segundo es que acaba de salir una nueva versión de WhatsApp Plus. Pero eso sí, hay algo muy importante que quiero que sepas respecto a esta actualización. Así tengas WhatsApp Plus previamente o recién quieres tener tu WhatsApp Plus. Pero antes, un saludo a mi patrocinador, o sea yo mismo. Si te gusta el mundo del cine y los superhéroes, pues puedes pasarte por mi canal secundario, que se llama Supercine, donde hablo de cine y superhéroes. El próximo video que sacaré será la escala de poder de todos los personajes de la película de Deadpool and Wolverine. Así que suscríbete si te interesan estos temas. Y ahora sí, ¡continuamos! Algo muy importante que quiero aclararle a toda mi querida comunidad, es que si tú en este momento tienes WhatsApp Plus, ya sea de Sand Mods o el otro WhatsApp Plus que es de Jesse Mods, que son los dos únicos mods de WhatsApp que en este momento están funcionando de forma segura con instalación directa. Si tú estás usando alguno de ellos y te quieres cambiar al otro, te recomiendo que por ahora no lo hagas, porque cada día que pasa es menos probable que te funcione el activador para cambiarte de WhatsApp Plus. Por ejemplo, hace unos minutos acaba de salir la última versión de WhatsApp Plus de Jesse Mods, pero, 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 esta versión es para que actualicen la versión de Jesse Mods los que ya tengan instalado el WhatsApp Plus de Jesse Mods. Por eso, si tienes WhatsApp Plus porque pudiste aprovechar algún activador antes de que caduque, aprovecha que tienes WhatsApp Plus. Y si tienes WhatsApp Plus de Sand Mods, cuando salga una actualización de Sand Mods, solo la ejecutas y listo. Y si tienes el WhatsApp Plus de Jesse Mods, solamente ejecuta la actualización que acaba de salir y listo, ya se actualizó. Pero no te vayas a cambiar de desarrollador de WhatsApp Plus, o sea, no te pases de Jesse Mods a Sand Mods o de Sand Mods a Jesse Mods, porque para esto tendrías que desinstalar el WhatsApp Plus que tienes, y si lo desinstalas, tal vez el activador ya no funcione. Así que solamente cámbiate de mod cuando te diga que ya salió un nuevo activador. Bueno, sería muy malo de mi parte que por querer ganar vistas nada más te diga, nuevo WhatsApp Plus, descárgalo ahora mismo y ya, tal vez vas a perder el WhatsApp Plus que ya tienes. Y no quiero eso para ti. Y es más, en lo sucesivo te diré cuántos días faltan para la fecha de expiración de dicho activador nuevo que salga. Pero bueno, si en este momento no tienes WhatsApp Plus, no te preocupes. Ahora mismo puedes probar activar el WhatsApp Plus de Jesse Mods o el de Sand Mods. Y de paso, te explico cómo configurar correctamente mis temas personalizados. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a hacer es entrar al sabroso Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí, hacemos clic en el primer enlace y al entrar vamos a ver de arranque la parte que estamos buscando. El acceso a instalar la última versión de WhatsApp Plus de agosto 2024. Bueno, todavía estamos julio, faltan dos días. Pero igual, aquí ya está actualizado para que el mes que viene arranque con las últimas versiones. Pero ya sabes que siempre que salga algo nuevo lo voy a publicar. Vamos a ver aquí una descripción a las preguntas más comunes que a veces hacen ustedes. Y también una guía un poco detallada, complementaria a este video. Y abajo están las últimas versiones tanto de Jesse Mods como también de Sand Mods. La última versión de Jesse Mods se acaba de actualizar. El activador de Jesse Mods no, pero la última versión sí. Y aquí también está Sand Mods, que es muy similar a Alex Mods. Pero como te dije, los que tienen Jesse Mods ya mismo pueden actualizar la versión. Y bueno, ya he hecho videos detallados explicando cómo actualizar la última versión tanto de Sand Mods como de Jesse Mods. Igual te dejo los videos abajo en el primer comentario para que los puedas ver. Y ahora sí, vamos al siguiente punto. Que es descargar el tema de Deadpool and Wolverine. Y también tengo más de 700 temas personalizados. Y así de simple se descarga un tema personalizado. Y mientras te explico cómo instalar, primero te recuerdo también que si no tienes WhatsApp Plus, en el primer comentario te dejo el enlace para que veas al detalle cómo instalar. Y te repito que si en este momento quieres instalar WhatsApp Plus, tal vez no se pueda. Tal vez, tal vez sí. Pero igual no está de más probar. Y bueno, este es el WhatsApp Plus que yo tengo personalizado, que es el de Jesse Mods. Si lo instalas por primera vez, el WhatsApp Plus no se va a ver así. Voy a cambiar las opciones de temas. Voy a hacer clic en restablecer preferencias para que veas cómo es que se va a ver el WhatsApp cuando recién lo acabas de instalar. Y dentro de todo esto, lo bueno es que los usuarios que en su momento pudieron usar el activador de Jesse Mods o de Sand Mods, están hasta la fecha usando su WhatsApp Plus sin ningún problema. Y bueno, como te digo, en este caso yo tengo el de Jesse Mods. Así se ve la interfaz. Y para cambiar el tema personalizado, se tiene que hacer un pequeño detalle diferente respecto a cómo se instalaban los temas antes. Vamos a los tres puntitos, nos dirigimos a Plus Configuraciones, vamos a temas y vamos a la opción Cargar Tema, porque ahí está la carpeta Download, que es donde se descargan los temas. Bueno, repito. Vamos a la carpeta Download y vamos a buscar aquí el tema que acabas de descargar. En mi caso, bueno, yo tengo muchos temas, pero este es el tema que acabo de descargar de mi página, Deadpool and Wolverine. Y así que solamente nos queda retroceder para ver cómo es que se aplican los cambios, ¿no? Ah, estos dedos de atulto. Una vez que estamos aquí en la pantalla principal, a veces puede ocurrir que la pantalla principal no tiene una imagen, no carga la imagen, se ve todo blanco. Y esto es porque hay un ajuste que tenemos que activar. Vamos a Plus Configuraciones, luego vamos a la opción Universal y entramos a la opción de Colores. Aquí en Colores vamos a ver que la opción Activar o Desactivar el fondo tiene que estar con este check. Una vez que lo has dejado con el check, recién vas a poder ver el fondo de tu pantalla principal. Si no está activado ese check, va a haber una pantalla blanca que no te va a dejar ver bien las cosas y no vas a poder personalizar tu tema. Como la repito, mañana les traigo una noticia importante sobre algo que está ocurriendo en WhatsApp. Y no solamente en WhatsApp Plus, sino también en WhatsApp. Así que estén atentos, porque de paso, si es que también me da el tiempo y se puede, saco la noticia de un próximo activador, que ojalá salga mañana o si no, pasado mañana. Así que no olvides activar la campanita para estar al tanto de las noticias de tus redes sociales favoritas. Nos vemos, que te vaya bonito. Bye.